A un año de iniciada la administración municipal, estamos cumpliendo a la sociedad elotense. Hemos hecho el mejor de los esfuerzos para llevar acciones y obras para combatir la desigualdad que existe. Hemos aplicado una parte importante de los recursos del municipio a combatir la pobreza en acciones de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, mejoramiento y espacios de vivienda, servicios públicos básicos, agua potable, drenaje y luz eléctrica. Hemos creado espacios para la alimentación, todo esto de la mano con el encargado de la Política Social de México, la Secretaría de Desarrollo Social, hemos movido indicadores que mejoran la calidad de vida, que mucho van a beneficiar en el corto plazo a los ingresos municipales y porque un siguiente mayor apoyo a los más desprotegidos. En este rubro de mejoramiento de vivienda…